Música Hoy nos encontramos para presentar el programa de las fiestas de Rarotama 2020 las fiestas del Corpus Christi, San Isidro, el Salvador y Santa María de la Cabeza de una forma diferente. Dentro de este amplio programa, donde tiene diferentes acciones, donde sobre todo la parte de comunicación de una manera virtual es el contenido más amplio, a través de diferentes talleres, a través de diferentes charlas, a través de diferentes píldoras informativas que se realizarán a lo largo de todo este programa para dar información del contenido que tiene cada acto. También diferentes mensajes. En definitiva, la carga, sobre todo cultural, tradicional y educativa de estas fiestas es de una forma virtual. Después hay otra opción, que es la acción de diferentes concursos, de una forma para vincular a las personas a hacer actividades. Como puede ser, engalar a tu balcón, dibujando tu fiesta, concurso de coplas, que siempre tiene el objetivo que la gente se vincule en hacer actividades relacionadas con las fiestas. Hemos hecho, como comentaba Alexis, un trabajo de intentar adaptar el programa habitual de las fiestas a esta nueva etapa o normalidad que estamos viviendo. Y hemos hecho un esfuerzo por intentar dotar a ese programa de un carácter educativo, cultural y a la vez lúdico, pero en el que tenemos que aprovechar para aprender más de nuestras fiestas, para intentar, dentro de ese aprendizaje, respetar más nuestras tradiciones y que simplemente sirva como un punto y aparte de cara a poder celebrar en el próximo año las fiestas, pues, como solemos hacerlas, pues, con mucho más conocimiento de nuestras fiestas, recuperando esos olores tradicionales de nuestras fiestas y recuperando también el calor humano que normalmente vivimos en nuestras fiestas. En el programa se incluyen mucho contenido o muchas actividades que hemos ido elaborando y aportando, pues, los diferentes colectivos y entidades que componemos la Comisión Mixta. Esto es una continuidad en el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo y que también en esa parte educativa, pues, tenía la unidad didáctica que se llevaba hasta los colegios, pues, para enseñar todo lo que hay detrás de nuestras fiestas, lo que enseñan nuestras fiestas y, sobre todo, pues, aprender a respetar y mantener nuestras tradiciones. Ciertamente, ya desde hace más de un mes venimos trabajando en lo que era evidente, un cambio en la celebración habitual, festiva y con esa seña de identidad de la Villa y del Valle de la Orotava. Dada la circunstancia de la pandemia, dado este proceso de desescalada, pues, también la Iglesia, también la parroquia, como parte señera de esta celebración, pues, se ve en la obligación de, pues, tornar, de acuerdo con las medidas sanitarias y con las normas establecidas por el Estado, pues, la celebración de la festividad. Es cierto que desde un primer instante, a pesar de la suspensión de los elementos festivos en la calle, teníamos muy claro que seguiríamos planteando, en la medida en que se pudiera, la celebración de la festividad del Corpus Christi y en honor de San Isidro Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza. Y ello, pues, nos lleva a una serie de medidas que, de acuerdo con esa normativa, pues, hará posible el que podamos participar. Ya Alexis comentaba, nuestro programa de celebraciones religiosas mantiene su horario, al igual que en otras ocasiones. Comenzará el fin de semana del 13 y 14 con la celebración de la festividad del Corpus Christi en las distintas parroquias de nuestro municipio. Este año, todas las manifestaciones religiosas que se hacen en la calle, alfombrado de calle y procesión del Santísimo Sacramento, se ve limitado al interior del templo, cumpliendo siempre la normativa vigente de dos metros de distancia en lo que es la presencia personal y de también, pues, las medidas higiénicas dentro del templo, con aforo limitado en todos nuestros templos. Es verdad que hemos coincidido todos que son unas fiestas inéditas, extrañas, distintas a las que a lo largo del último siglo habíamos podido ver nadie. Y, bueno, nos cuesta celebrar unas fiestas online, porque una fiesta como las fiestas nuestras, en honor al Santísimo, en honor a nuestro santo, sin tener calle, bullicio, colorido, gente, pues, lógicamente, ha sido un sobrefuerzo importante que la Comisión Mixta ha hecho para intentar estructurar unas fiestas que, por lo menos, nos recuerden que las fiestas del año 2020 tuvieron presencia física. Yo, de luego, agradezco muchísimo el trabajo inmenso de imaginación que han tenido todos y todas para crear un programa de fiestas 2020 virtual, donde prácticamente el 90% es para hacerlo desde casa o para verlo por los medios y no poder tener esa presencia física. salvo la presencia física que podemos tener en la misa del jueves y la misa de, digamos, donde se le pone el punto final de la romería ese domingo, pues, el resto lo tendremos que hacer desde casa. Pero, bueno, creo que nos hemos adaptado bien y, por supuesto, agradezco muchísimo la ayuda, la colaboración y la comprensión que el cura párroco tuvo desde el minuto uno y darnos la oportunidad de, por lo menos, una alfombra de tierra hacerla dentro del propio recinto, que, por lo menos, pues, nos va a simbolizar y va a quedar para la historia esa foto de esa alfombra que estábamos viendo antes ahí, de recordatorio de lo que fueron nuestras fiestas pandémicas, extrañas y, en cierta medida, triste, porque, aunque estemos celebrando estas fiestas, nunca se nos podrá olvidar que 27.000 compatriotas en nuestro país han perdido su vida, que 150 personas en Canarias han perdido su vida y que tres personas de esta villa han perdido su vida también. Y yo creo que ese recuerdo especial a personas que, bueno, este virus pues ha llevado su vida por delante y también van a ser una fiesta solidaria en el sentido ese, en el sentido que todas las partidas económicas que no vamos a invertir en las fiestas patronales de este año, pues, en el último pleno han sido desviadas todas al plan de reactivación de nuestro pueblo. O sea, que ha ido a ayudar a la gente a sus impuestos, ha ido a ayudar a la gente a sus tasas y ha ido a ayudar a la gente para que el área de bienestar social tenga el suficiente pulmón financiero para aguantar durante este año.